Se liaban a golpes como delincuentes. Dos conductores fueron intervenidos tras golpearse con fierro, quedándose uno de ellos con la cabeza ensangrentada. Al llegar a la intersección del Girón 9 de octubre y Saúl Muñoz Menacho, los serenos de Chilca comprobaron que uno de los conductores identificado como Luis Galarza de 47 años sangraba de la cabeza, quien manifestó haber sido agredido con un fierro por Félix Palante de 57 años. El hecho se produjo por el cierre del paso entre ambos, de manera que fueron derivados a la dependencia policial del distrito para las diligencias correspondientes.